Camino por la arena y pienso en ti Que aquí te comí Cuando te conocí Y te juro Te juro que me estás matando La gana de tenerte otra vez La gana de hacerte el amor una vez más Ay morena Simplemente tú a mí me encantas Me encanta cuando tú me bailas Me encanta cuando tú te pedas Así, 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 sí, sí Me vuelve loco tu forma de ser Me vuelve loco tu forma de besar Me vuelve loco ese cuerpecito Me vuelve loco Me vuelve loco tu forma de bailar Me vuelve loco tu forma de tocar Me vuelve loco cuando me acaricia Y hacemos el amor Y dale pega, 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 tra, tra, tra Vamos a darle toda la noche, noche sin parar Dale que esto es duro pa' gozar, sal, sal, sal Vamos a darle hasta amanecer Ma, 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 ma Bajo el calor Ay, morena Simplemente tú a mí me encantas Me encanta cuando tú me bailas Cuando tú te pegas Y así, ta, ta, ta Me vuelve loco tu forma de ser Me vuelve loco tu forma de besar Me vuelve loco ese cuerpecito Me vuelve loco Me vuelve loco tu forma de bailar Me vuelve loco tu forma de tocar Me vuelve loco cuando me acaricias Y hacemos el amor Me vuelve loco Dime qué es lo que tú comes Qué es lo que te dieron Pa' que estés tan buena Me convencieron pa' hacerte tan linda Tú te pegas así, 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 así Me vuelve loco tu forma de ser Me vuelve loco tu forma de besar Me vuelve loco ese cuerpecito Me vuelve loco Me vuelve loco tu forma de bailar Me vuelve loco tu forma de tocar Me vuelve loco cuando me acaricias Y hacemos el amor Me vuelve loco tu forma de ser Me vuelve loco tu forma de besar Me vuelve loco ese cuerpecito Me vuelve loco me vuelve loco tu forma de tocar Me vuelve loco tu forma de tocar Me vuelve loco cuando me acaricias Y hacemos el amor Yo creo que ya te aprendiste mi nombre Ahora prácticalo La S y la B S-P-Récord La S y la B Me vuelve loco tu forma de besar Me vuelve loco tu forma de besar